El experimentado corredor oaxaqueño Andrés Ríos expresó su sentir de cara a la participación de la delegación oaxaqueña en el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Es algo bonito, es algo padre que se haga este tipo de actividades como despedida de los atletas, de los maratonistas que van allá de alguna manera a medirse, a romper retos personales, que es finalmente yo creo el objetivo. Y por qué no también mencionarlo, a lo mejor puede haber alguna sorpresa por ahí que alguien se sienta bien. Claro, recalcando también de que sí, la verdad, de acuerdo a la altitud allá del recorrido Ciudad de México, cuando hablamos de eso, pues hablamos de contaminación, hablamos de muchas cosas. Pues es una altitud de arriba de 2.200 metros sobre el nivel de mar y pues Oaxaca está a 1.570 y tantos más o menos, entonces sí vamos restando un poquito. Pero pues yo creo que el glamour, las ganas, no faltarán de que nuestra gente vaya allá a tratar de hacer un buen papel, a sentirse con ellos bien. Y sobre todo, como decías hace un ratito, romper sus retos personales, en el caso de nosotros, pues van los Iron Teams, el club Andrés Ríos también, que tenemos gente por allá que puede dar alguna sorpresita. Los mismos briosos con Laura, el equipo de ellos también, que también entrenan con nosotros. Como también podemos hacer mención acá de personas que han ido, como el caso de Raquel, que va a correr el maratón, el amigo Fierrito también que va a estar por allá. Después de agradecer a Rodolfo Rivas por su labor con la delegación oaxaqueña, nos dijo cómo se han preparado y del número de oaxaqueños que estarán viajando. Pues hay una preparación que se hace más o menos, vamos a hablar del maratón, tres meses, ¿no? En un alto rendimiento estaremos hablando de, no sé, 2.800 kilómetros de preparación en esa parte. En la otra, pues creo que, no sé si hace dos o tres años más o menos, que empezó aquí el amigo Rodolfo con hacer este tipo de actividades, este tipo de convites para darle su despedida a la gente que van a correr el maratón, se vayan motivados de que alguien que les interesa es el amigo Rodolfo, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que más o menos, sin temor a equivocarme, haciendo un cálculo no muy vago por ahí, yo creo que más o menos han de ir, si no, sin temor a equivocarme, arriba de 100 gentes más o menos las que van a participar allá, tomando en cuenta todos los clubes, todos los equipos de acá, de nuestro estado, ¿no? Y gente que, pues de alguna manera es de Oaxaca, pero radica en México, que también estarán ahí presentes. Para culminar, Andrés Ríos pidió a toda la gente que organiza las carreras en la capital oaxaqueña que abran más espacios a los participantes juveniles y que esto les sirva a los jóvenes como fogueo. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.